Ah, nada como un buen día en Ciudad Juguete. Y qué buen día para sus habitantes. No veo nadie. No importa, probablemente veamos a alguien por aquí, cerca. No. Es probable que no haya aquí ni nadie cerca, lo cual es extraño. No lo entiendo. ¿Dónde está Dan? Probablemente no veo. ¡Ah! ¿Qué? Ah, ya veo qué es lo que está pasando. Al parecer René y Eduardo están haciendo el mítico juego conocido por todos como el concurso de miradas. No debo parpadear. No debo parpadear. ¡Ay, mis ojitos! Ajá, perdiste, Eduardo. No puede ser. Perdí. Mis ojos me duelen. ¡Ah! Gané. Sí, al parecer así como lo acabamos de ver, René acaba de ganar. Lo siento, Eduardo, pero... Sí, ya sé. No me digas, perdí. Ah, sí. Bueno, bueno, ya. Basta de alardear. Nadie estaba alardeando. Eh, ya dice lo que di. Bueno, ¿qué tal si simplemente conversamos sobre otra cosa o hacemos cualquier cosa? No lo sé, pero tengo un presentimiento extraño. ¿Sobre qué? Bueno, verás, René. Tus ojos, ¿cómo lo hiciste para no parpadear? Eh, es algo que hago a veces todo el... A veces hago eso. Hmm, así que... Aunque a veces, ¿eh? Ajá. Bueno, René, ¿sabes? Yo creo que habrá que sobreexplotar, o mejor dicho, explotar un poco tu habilidad para no parpadear. ¿En serio? ¿Y cómo piensas hacer eso, Pepo? Bueno, he estado pensando en estar en un concurso de no parpadear. ¿Un concurso de no parpadear? Pero, Pepo, ¿dónde hay eso? He oído que están haciendo recientemente un concurso de no parpadear justo en el centro de la ciudad. ¿En serio? O sea, ¿yo puedo estar ahí? Sí, bueno, vamos. Hay que ir a ese concurso. De seguro, René podría ganar. Bueno, pues aquí estamos, el centro de la ciudad. Bueno. Ah, hola, amigos. Ah, son ustedes. Qué curioso verlos aquí. Sí. Bueno, y... ¿Ustedes vinieron aquí por el concurso de no parpadear? Sí. Y Crash no nos puede acompañar hoy porque dice que no quiere estar en un concurso donde le dieron los ojos, así que el único que sí se atrevió fue a su clon. Ah, dijo que sí y que va a ganar. Ah, bueno, pero no creo que podrá contra René. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, 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 cierto. Sí, ya recuerdo. Bueno. ¿Por qué lo dices? Eso es porque, según Pepo, yo tengo una habilidad para no parpadear que es muy buena y puede vencer a todos ellos. Yo no creo eso, solamente estamos aquí por diversión. Muy bien, todos, toda la gente que está escuchando esto, el concurso comenzará en un minuto, así que todos deben apudarse. Oh, bueno, ya he escuchado. Bueno, me tengo que ir. Adiós. Bueno, adiós. Suerte, René. Bien, todos. Qué bueno que estén aquí. Yo, por favor, voten por mí en estas elecciones. O no voten por ese tonto pájaro de rey. Yo sí votaré por él. Él es mi amigo. Bueno, lo que sea. Bueno, voten por mí. Bueno, bienvenidos al concurso de no parpadear. Y bien, todos. Hay muchos concursantes en este concurso, como ya veo. Bueno, quien llegue a no parpadear durante cierto tiempo y logre vencer a todos, se ganará medio litro de este alcohol especial para evitar el ardor en los ojos. Y para que por fin puedan parpadear. ¿De acuerdo todos? Sí. Bueno, que comience el concurso. Bueno, así como estamos viendo, en el primer round se enfrentarán Paddy y René, quien logre no parpadear durante cierto tiempo, ganará. Bueno, así veamos qué es lo que pasará. Esto es como un juego de niños. Obviamente, esto puedo parpadear durante cierto tiempo. Yo puedo parpadear hasta como mil años. Yo puedo permanecer sin parpadear por una década. Yo puedo permanecer sin parpadear por cincuenta, por un milenio. Yo puedo permanecer sin parpadear por cincuenta, por cincuenta, por cincuenta, por cincuenta, por cincuenta, por cincuenta. No aguanto más. ¡No puedo repitarlo! Tiempo. Rayos. Bueno, obviamente no hace falta para ver quién ganó. Y el ganador fue René, obviamente. ¡Sí! Rayos. Eso fue extraño. Bueno, ahora sí, que René acaba de ganar. Ahora sí. Vamos, ¿quién se enfrentará con él ahora? Luego de muchas derrotas, después... Ya no aguanto más cielos. Al padecer, René es muy bueno en esto. Sí, sí que soy muy bueno. Bueno, bueno. Ya que no hay más concursantes, a menos que alguien quiera hablar en cierto tiempo... Voy a contar hasta diez. Y el quien diga... El quien diga su nombre, va a concursar contra René. Bueno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Nadie? Bueno. Pues damas de cabelleros, no me queda nada más opción. Y el ganador es... ¡Un momento! ¿Eh? Nadie va a terminar este concurso. Porque yo no participé. ¿Qué? ¿Y este de dónde salió? Yo voy a concursar ahora. ¿Estás seguro, señor? Claro que sí. Ok. Bueno. Pues ya que acaba de decir su nombre, pues... Ah, se me olvidó decirlo. ¿Cuál es su nombre? Tripulante Negro. Tripulante Negro. Ah, de los Among Us es usted, ¿cierto? Sí. Bueno. Pues... Ahora sí. Veamos esta pelea entre el tripulante negro y René. Quien logre ganar, obtendrá el premio. Buena suerte. Puedo con esto. No me vencida. Yo voy a ganar. Puedo con esto todo el día. Ay, necesito parpadear, pero no lo debo. Diez minutos de no parpadear. Después... No puedo más, yo tampoco. No. Bueno. Lamentablemente, ninguno de los dos ganó porque acaban de parpadear los dos al mismo tiempo. Bueno. ¿Quieren que haya una revancha? Sí. Definitivamente. Bueno, pues esperen pronto la revancha. No se pierdan. ¿Cómo? ¿A qué hora? Mañana. No, no, no. En dos días. Bueno. Está bien. Sí. Yo creo lo mismo. Bueno. En dos días. ¿A qué hora? A las cinco de la tarde. Sí, a las cinco de la tarde. Bueno. A las cinco de la tarde. En dos días. Se da en la revancha. Ahora sí. Veremos quién de los dos es el ganador. Bueno. Descansen. Vas a perder. Uy. Qué mal, René. Sí. No puedo creer que acabas de perder. Sí. Lo sé. Perdón. Sé que querías que gane, Pepo. Pero no pude. Ya descuida. Por lo menos. En dos días. Se da la revancha. Y ahora sí. Veremos quién de los dos es el ganador. Sí. Ojalá ganes esta vez, René. Ah. Eso espero. Bueno. Vayan a casa, chicos. Está bien. Yo ya me iré. Bueno. Adiós, René. Adiós. Tanto día de descanso. Necesita algo de relajación. Ojalá llegue a ganar. No, no, no. No, mejor duermo tranquilo. Normal. No ganarás. No ganarás. No ganarás. No ganarás. No vas a ganar. No intentes hacerte el fingidazo. Vas a perder. Vas a perder. Vas a perder. No, 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 no. Ay. No puedo creerlo. Ay. En dos días estaré perdido. Ay. No vas a perder. No ganarás. Cállate a la boca. Bueno. A la mañana siguiente. Hola, amigos. Hola, René. Hola, René. ¿Qué tal? Bueno, Vedan. Este. Ay, no puedo decirlo. Ya estoy muy nervioso por la, por la bata. Por el, por el, la revancha. Va, va, solo falta un día. Mañana va a ser la revancha. Tengo mucho miedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, descuida. Porque nosotros te entrenaremos, ¿cierto, Pepo? Eh, ¿qué? Eh. Ah, sí, sí, sí. ¿En serio? Mmm, gracias. Bueno. ¿Y cuándo va a comenzar el entrenamiento? ¡Ahora! ¡Ya! ¡Da una vuelta! ¡Y corre! ¡Ah! ¿Crees que estás siendo exagerado con René? Claro que no. Esto será por su propio bien. ¡Ah, mis ojos! ¡Sigue viendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!